¡Suscríbete! Y ya estamos, los prometidos dedos, estamos en la plaza principal, aquí ya se puede ver, ahorita vamos a buscar a algunos niños para regalarles estos juguetes, esto que compramos de corazón, poquito pero sincero. También pues mandarle saludos a el crack, Brian Adolfo, que es suscriptor del canal, saludos compa, que me pido saluditos ahí, ahí estamos, y pues sin más que decir amigos, acompáñenos con el video. ¿De qué es la pregunta? ¡Matemáticas, hijo! ¿Cuál es tu nombre? Tano Tano, dice... Cántate un pedazo de una canción. ¿De qué? La que quieras. No me sé ninguna. ¿Cuál es tu nombre? Mira que Steven. ¿Ya le hiciste su carta a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes? Reyes. Que se va a esperar a los Reyes. A ver, cantas una canción. A ver. A ver. A ver. A ver. Es para que si gane el festón, es para que le mueva y se mueva. C***o, c***o. C***o, c***o. C***o, c***o. C***o, c***o. C***o, c***o. C***o, c***o. Ahí te va a dar la pelota. ¿Cuál es tu nombre? Jaime. ¿Jaime qué? Ibrahim. Jaime Ibrahim se llama. ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes Magos? A los Reyes Magos. A los Reyes Magos porque son tres y traen más feria. C***o. Sí. ¿Te sabes algún pedacito de una canción que nos quieras cantar para ganarte tu pelota? Mmm. Sí. A ver. ¿De qué canción? La que quieras. Mmm. Mmm. No sé cuál. A ver, las campanas de Belén, ¿te la sabes? Sí. A ver. Belén. Campanas de Belén. Síguele, 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 síguele. Ya. Ah, ya. Nomás se supo ese. Hay destinos peores que la muerte. Está bien. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Noelia. Qué elegancia la de Francia. Noelia. Volteándose ya. Pa' que te vean. Noelia. Este, ¿ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes Magos? A los Reyes. A los Reyes Magos. Es lo que les digo, los Reyes. Están en feria. Si tuvieran pa' compras un elefante, que no traen pa' traer juguetes. ¿Sabes que sí? Tienes razón el rosado. A ver, un pedito de una canción que nos quieras cantar. Ah, le hice para que sea el fiestón. No es para seguirme en el chat y lo coche. Es para que lo mami se lo baila y se suelo a un cabrón. Y yo no me sé más. Qué asustado ya. La juventud está preparadísima. Ahí está tu pelota, listo. No, gracias a ti. Adiós. Bueno amigos, sigan viendo este video. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor. ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus? No. ¿O vas a esperarte a los Santos Reyes? Hasta los Santos Reyes. Hasta los Santos Reyes. Eso es todo. A ver, para ganarte este regalo, nada más tienes que cantar el pedacito de una canción, que te sepas. Un pedacito chiquito. No sé. ¿Alguna canción? Víctor. Veinte minutos después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los cart... Con mi burrito sabanero, ¿no? La que quieras. Con mi burrito sab... Va fuerte, va fuerte. Con mi burrito sabanero, voy camino de ver... Ya no sé. ¿Acaso no lo viste venir? Ya, se ganó su regalo. Ahí está. Una pelota. ¿Cuál es tu nombre? Jason. Jason. Jason qué? Kenny Jason. Kenny Jason, eh. ¿Qué mierda? Es el mejor nombre de la vida. Nombre de rapero, eh. Ahí está. Este... ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Santos Reyes? A los Reyes. A los Reyes. Se van a esperar a los Reyes. Porque... Los Reyes trae más varo, ¿verdad que sí? Para ganarte este regalo, este... Únicamente tienes que cantar el pedacito de una canción que te sepa. Cualquier canción. Ya tienes nombre de rapero, ya. Está muy fruto. No le haces, no le haces. Ya tiene nombre de rapero. No, pues no le haces ninguna. La que te sepas, una que te sepas o que te ayuden. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. 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 Así soy yo y no cambiaré esa. Ahí está, ahí está, ya. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Este... ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes Magos? A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Ah, chinga. ¿Sabes algún pedacito de una canción que nos quieras cantar? Eh... El burrito samanero. A ver, cántatela del burrito samanero. Con mi burrito mañanero el camino y ven, si me ven, si me ven, el camino y ven. Eso. Muy bien, ganada la pelota. Y esta es tu pelota. Adiós. ¿Cómo te llamas? Giselle. 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 Giselle, ¿verdad? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes Magos? Ya le di una cartita a Santa Claus. Ya, ella ya le hizo su cartita a Santa Claus, eh. Y... A ver, un pedacito de una canción que te sepas. Que nos cantes. Sé la de Santa Claus. A ver. Esa ni yo me la sé. A ver. Pues no la puedo cantar. ¿Por qué? Porque no la sé. Una chinga. ¿Alguna otra que te sepas? Esa es la de la sirenita. A ver, la de la sirenita. A ver, la de la sirenita. Pues ya no me la sé tampoco. ¡Ah, que la chinga! ¿Alguna otra que te sepas? Ya no sé todas. ¿Se te olvidaron? Sí, ni modo. Bueno, te vamos a dar tu pelota. Listo. Saluda. Chocala. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Chocala. Eso es todo. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. ¿Kevin qué? Ismael. Ismael. Ya está. ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus o te vas a esperar a los Reyes Magos? Te vas a esperar a los Santos Reyes. Te vas a esperar a los Santos Reyes. Te vas a esperar a los Santos Reyes. Eso es todo. Yo también haría lo mismo, mi hijo. Yo también haría lo mismo. ¿Algún pasito de una canción que te sepas? La de... 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 La que usted me quiera poner. No. La que tú te sepas porque a lo mejor no te la sabes la que yo te ponga. ¿Cuál? La de... ¡Se va muriendo mi alma! ¡Mi corazón te reclama! Y ya no me se la de... ¡Quisieras ser... lautante fuerte! Yo no quiero perderte, pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte y cerca, tenerte. Con gusto conocerte Eso es todo Quisiera ser más fuerte Yo no quería Listo, tu pelota, chócala Ahí está, sale ¿Cómo te llamas? Gloria ¿Ya le hiciste su carta a Santa Claus o se la vas a hacer a los Reyes Magos? A los dos Bien pensado, Woody A los dos, dice A ver, cántame una parte de una cancioncita Campana sobre campana Sobre campana una Asomate a la ventana Hasta con mímica Versa niña la cuna Eso es todo Pues mira, muy bien ganada tu pelota Ahí te va De nada Y pues bueno amigos, así terminamos lo que es este video Espero les haya gustado Vamos a hacer la misma dinámica para el Día de Reyes Si quieren que lo hagamos así De esta misma manera Nuestros videos por lo regular Llegan a 17, 14 Likes más o menos por video Así que les pedimos 15 likes Y vamos a grabar De esta misma manera Pero ahora para el Día de Reyes Que es lo que se celebra aquí en la barca Jalisco Y pues sin más que decir Espero les haya gustado este video Si fue así ya sabes Suscríbete, comenta y comparte este video Para llegar a más gente Déjanos tu bonito like Y también ve a suscribirte al canal de mi amigo El Güero Suñiga Así es amigos Y pues sin más que decir Mi nombre es Yona El Güero Suñiga Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!